Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti da cambiada Si, 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 si ¡Control! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Recuerdo aquella tarde cuando llegó el cartero Con un montón de cartas A mí se dirigió Don Almería encerrada Ninguna habías leído Las regresas de todas ¡Qué triste decepción! ¡Suscríbete! 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 Gracias.